Lo bloqueaste, le digo, no, sigo viviendo en el mismo pinche país, se lo están vendiendo, se lo acaban de venderlo todo el día. Y bueno, es una calamidad, porque yo solía ir con mis hijos, por ejemplo, al Levado del Toluca, y me dicen que Peña Nieto lo acaba de rematar en una subasta, ya no van a poder ir, a menos que tengan esquís, y les muestra esta onda de alpina, de la vacación alpina. No nos vemos muy suizos, ganen aquí como papáres ahora, pero bueno, igual, ahora que nos privatizan el Levado del Toluca, no privatizan aquí en Santo Domingo, porque no tienen fe, esos cabrones, la verdad es que no creen en nada, solo creen en el señor Villete, es lo único que les acomoda, la verdad. Entonces vamos a hacer esta canción justamente que se llama, se vende en mi país, que dice más o menos así. Creo que acaban de vender el bajo con el que está tocando, lo que es la prueba inobjetable, que se sigue vendiendo esta patria pedazo a pedazo, pero ya me consiguió, ya me consiguió el voto. Gracias a Armando de Gajil por prestar este bajo. Y vamos a hacer esta canción. Se vende mi país, se vende frente a mi nariz, se venden las personas con unos chescos y unas donas. Se vende la presidencia, se venden las indulgencias, se vende la policía, se vende hasta la poesía. Se venden los dedos, 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 se vende la ayuda, se venden las puestas, los cinco elegores. Frente a la ventaja, quiero que cobran colchones, tambores, de tu panamagora, Frente a la ropa y brota, jugando de pierdo, pienso que me da. Se venden los sindicatos, se venden nuestro petróleo, las especies en extinción, Dios me deja el ron, se vende tu seguridad, se vende tu felicidad, se vende tu información, se vende toda esta nación. Se venden los ríos, se venden los tiempos, se venden extinción, se venden los hidratos, se vende el agua, se vende la tierra, se vende tu vida, y se venden, pero se compran colchones, tambores, de tu panamagora, se venden que adores, y brotas, colchones, pierdo, ricos, que de verdad se compran. Colchones, tambores, y brotas, y brotas, y brotas, O algo del cielo, tiempo que da Me gusta y compa, colchones, tambores, estufas, lavadoras, refrigeradores, microondas O algo del cielo, tiempo que detrás de mi casa Colchones, tambores, estufas, lavadoras, refrigeradores, microondas Colchones, tambores, estufas, lavadoras